Me han capturado porque se me acabaron las municiones, pero no me he rendido, exclamó el joven cristero. Acompáñenos en este video y conozca la historia de su martirio. José Luis Sánchez del Río nace en Zaguayo, Michoacán, país de México, en el año de 1913. Con apenas 12 años, cuando está con 12 años de edad, comienza un terrible capítulo, terrible y al mismo tiempo maravilloso capítulo de la historia de México. El presidente Plutarco Elias Calles decreta la prohibición de culto público. Las personas no más pueden libremente practicar su religión, lo cual es de derecho natural y nadie puede prohibir. Y por esa razón, el pueblo mexicano, profundamente católico, profundamente mariano, se levanta en armas para combatir no solamente por sus derechos, pero por los derechos de Cristo Rey y de la Santísima Virgen de Guadalupe. José Luis tenía 12 años, cuando aquellos caballos del pueblo de Zaguayo comienzan a salir galopando, sobre los cuales los caballeros, esos cristeros que iban a luchar por la libertad de la fe católica en México. Ya con 12 años, José Luis no se aguanta. Él quiere también hacer parte de la cristiada. ¡Qué lindo nombre! ¡Cristiada! Si el rebolar de las alas angélicas emitiese un sonido, no sería muy diferente a esa palabra. ¡Cristiada! Por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe. Con 13 años, convence a su mamá, diciéndole, Mamá, nunca ha sido tan fácil llegar al cielo como ahora. Su mamá, con mucha preocupación, le deja ir. Sin embargo, la tropa de los cristeros tampoco quiso recibirlo en un inicio, porque era demasiado joven. Pero después de escribir varias veces cartas pidiendo para ingresar en las tropas, lo admiten y con 13 años acompaña a los cristeros. Todos lo querían mucho a José Luis. Cuando pequeño le llamaban de José Lito, pero ya dentro de las tropas le comenzaron a llamar José Luis. Todos le querían mucho por su alegría y servicialidad. Un joven lleno de fe, lleno de valentía y lleno de lealtad para con todos aquellos que luchaban junto con él por la Santísima Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en un enfrentamiento contra las tropas federales de ese tal Plutarco, con un balazo matan al caballo del jefe de los cristeros, José Luis, montado en su caballo, viendo que su jefe estaba sin... Si le iban a capturar porque ya no estaba con caballo, era ya un rehén, casi seguro que lo capturarían, José Luis se toma de coraje y dice, General, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta, usted sí. El general, emocionado con ese acto de bravura, de valor, de José Luis, se monta en el caballo y sale. Pero capturan a José Luis. Y cuando los federales lo capturan, es entonces que él dice, Me han capturado porque se me acabaron las municiones, pero yo no me he rendido. Entonces lo llevan a una iglesia, a la iglesia parroquial, donde lo tienen capturado, prendido. Y es allí donde José Luis B. percibe que habían transformado el templo de Dios en un gallinero, donde el que estaba a la cabeza de los federales había resuelto dejar sus gallos de pelea para que anduviesen en el templo. José Luis se indigna y pasa la noche descuartizando a esos gallos. Después de ese hecho, va, se acuesta y duerme tranquilo. Al día siguiente, cuando informan al dueño, al propietario de esos gallos, lo que había hecho José Luis, se toma de furor y va hacia la iglesia. Y después de haber increpado a José Luis, le pregunta, ¿a qué estás dispuesto? A todo, responde José Luis. Estoy dispuesto a todo desde que tomé las armas. ¡Fusílame! Y así podré presentarme delante de Dios y pedirle que te confunda. Después de esa respuesta, deciden matar a ese joven. No querían hacerlo los federales, esos seguidores del tal Plutarco. ¿Por qué? Porque era demasiado joven. Querían más bien obligarlo, por medio de algunos sufrimientos o de una conversación, a que él apostatase de la fe y dejase de luchar por Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero después de esa respuesta, deciden matarlo. Es entonces que José Luis, con apenas 14 años de edad, redacta una carta desde su prisión a su madre. Y no quería dejar de compartir con ustedes algunas líneas de esa carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir. Pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento. Porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por mí. Por última vez. Y tú recibe por último el corazón de tu Hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez de Río Llega el día 10 de febrero de 1928. Deciden desollar los pies de José Luis, cortarle la piel de la planta de los pies, y hacerlo caminar hacia aquello que sería su tumba. Después de ese dolorosísimo trayecto en el cual las pisadas de sangre marcaron el bendito suelo mexicano, José Luis llega delante de su tumba. Le da las espaldas y todavía le preguntan, ¿Quieres decir o mandar un último mensaje a tus padres? Él, con esa mirada de fuego, tan joven, pero tan ardoroso, responde, que en el cielo nos veremos. A lo largo de todo el camino, él fue gritando en medio de los gemidos y del gran dolor que sentía, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! En ese momento, brada nuevamente, ¡Viva Cristo Rey! Y es entonces donde ese desgraciado que comandaba un tal de Picasso, que estaba comandando ahí a los federales de Plutarco, el presidente pésimo que perseguía a la iglesia, ordena que comiencen a apuñalar a José Luis. Y cada vez que entraba la apuñalada en José Luis, él, en medio del dolor, continuaba abradando, ¡Viva Cristo Rey! Hasta que, dieron dos disparos sobre su frente y cayó en la tumba. Antes, en cuanto él se encontraba en la iglesia, supo que su papá estaba queriendo reunir una cantidad muy elevada de dinero para poder rescatarlo, para poder recuperar a su hijo. José Luis manda a decirle que no se preocupe, que no gaste ese dinero, porque su fe no estaba a la venta. Este mártir mexicano marcó un camino para México, un camino con sus plantas ensangrentadas, con la cual él dirige al pueblo mexicano hacia Cristo Rey y hacia la Santísima Virgen de Guadalupe. Es un martirio todo él especial, bellísimo. ¿Por qué? Porque no solamente él fue muerto por odio a la fe, sin duda alguna que lo fue y por eso es mártir. Pero tiene un carácter que no todos los martirios tienen, que él murió en el combate, luchando por nuestro Señor Jesucristo y por la fe católica en México. Y eso hace que su martirio tenga toda una característica especial mucho más bonita. Es un mártir que muere no solo con la palma de martirio en una mano, pero con la espada de la fe en la otra. Vamos a pedir a José Luis Sánchez de Río que le interceda por nosotros ante Nuestra Señora de Guadalupe, por todo el mundo y muy especialmente por este pueblo mexicano tan querido de ella. José Luis Sánchez de Río ruega por nosotros. Salve María. Sánchez de Río